¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy voy a enseñarles un código secreto con el cual ustedes van a tener internet y saldo totalmente gratis en la red de Claro, así que vamos a verlo. Y bien, entonces lo único que tienes que hacer es dirigirte acá al icono de teléfono y vas a marcar el siguiente código que inicia con asterisco, de ahí vas a marcar tres veces el 9 y seguidamente vas a presionar el símbolo de numeral, hashtag o gato como ustedes le llamen y seguidamente vamos a presionar acá el icono de llamada, en este caso voy a seleccionar la sim de Claro, entonces vamos a ver lo que son algunos segundos en lo que ya se marca esta nueva ventanita y como puedes fijarte aquí, puedo elegir un beneficio totalmente gratis, entonces voy a elegir el número 1 ya que yo necesito minutos para poder llamar, entonces vamos a seleccionar enviar y aquí nos ha llegado lo que es el mensaje que nos dice, por ser un cliente preferencial Claro te regala 60 minutos para hablar a Guate por un día, así es como tú puedes tener saldo totalmente gratis, así como también internet totalmente gratis, así que nos vemos en la próxima, hasta luego.